¡Gracias! ¡Gracias! 1992 müsste儿 get that can I get some? yes Lupita, vuelve. ¿Por qué? Ven, Lupita, estás maldito. ¿Qué? ¿Qué? Lupita, está en el fuego. ¿Qué? 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 Supaya New Year. ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué? Sí, ya está tan cosida. 校ar. ¡Var ah! Bien. Estas hablando de la misma Su Prize. ¡Gracias! ¡Gracias! You're too young to drink, until you're 21 Ya help the children's White regarde Ya but they, they didn't get some with, like strawberry they're very! ¡Apada, Dios quiero ver mis dichas! ¡Gracias! ¡Ah Dios quiero ver mis dichas! Papá, ahorita la van a traer.